De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el velado Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y divise tu rancho A orillas del camino A donde los jazmines Teguieron aletar Al pie del calicampo La luna cuando pasa Peino mi serenata La cresta del sauzán Al pie del calicampo La luna cuando pasa Peino mi serenata La cresta del sauzán Tu amor es una estrella Con cuerda de guitarra Y una luz que me alumbra En la oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Que lindo, que lindo A ver, escucha que mis grillos Están enamorados Están enamorados Pa' estar en la huella Aguero musiquero Me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allá en el calicampo A orilla del sauzán Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allá en el calicampo A orilla del sauzán Tu amor es una estrella Con cuerda de guitarra Y una luz que me alumbra En la oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Sos la dueña de mi alma Sos la dueña de mi alma Sos la dueña de mi alma Gracias.